Desde que vení, la primera vez, siempre quise estarse caretido, sin ninguna duda, sería la fortuna de mi soledad. De eso podríamos hablar, hasta el final de nuestra vida, yo te ponía la mano hacia un lugar, que desde ese día, daría lo imposible por estar, a tu lado, de tu apariencia, seca de mí. Desde que vení, la primera vez, siempre quise estarse caretido, sin ninguna duda, sería la fortuna de mi soledad. ¡Gracias!